Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restar ajustes de red en Asus Zenfone 9. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos una de las últimas pestañas Sistema, es la con la I. Y aquí, bueno, pulsamos Opciones de Recuperación y elegimos, bueno, la primera opción Recuperar Wi-Fi, Redmóvil y Bluetooth. Más abajo, confirmamos, confirmamos de nuevo. Y ahí está, como ves los ajustes y es nuevo establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.